Bueno, hay gran alboroto, un buen alboroto de alguna manera entre los artistas cubanos bueno en el sentido de los artistas que viven fuera de Cuba porque están ya levantando su voz después de muchos años en que no se hablaba mucho y muchos de ellos tienen familia en Cuba entonces también por eso no querían hablar en contra del gobierno de la dictadura cubana ahora están empezando a abrirse y el Micha que es un rapero, un cantante excelente con mucho sabor que ha hecho duetos con Enrique Iglesias y con Gilberto Santa Rosa está presentando una canción también que habla de la realidad, habla duramente de la realidad cubana y bueno vamos a conocerlo, le dicen el Micha, se llama Michael, por eso le dicen el Micha cubano, gran artista, gran persona, un tipo muy entretenido, va a hablar de su canción nueva y de otra y del disco que está preparando, espero que disfruten a el Micha Hola Micha, ¿cómo estás? Un placer Hola, el placer es mío Todo bien, estás muy ocupado porque has estado presentando unas canciones nuevas últimamente así que promoción y bueno, alborotado todo, ¿verdad? Sí, alborotado todo, trabajando y gracias a Dios con mucha salud para ir cumpliendo el plan de trabajo y el objetivo de irlo logrando Qué bueno y la verdad que te veo bien, me alegra, te veo bien, te veo saludable, toquemos madera, así que bueno, me alegra Micha, ya vamos a hablar, el otro día se estaba hablando mucho de la canción tuya, Fiesta pero quería empezar ahora con lo más noticioso porque hace horas nada más presentaste la canción Un Sueño, Cuba grita libertad ¿Qué me puedes decir al respecto? Te puedo decir que no la hice yo, esa canción la hizo mi corazón ya era el momento ya de que sentía el momento y la obligación ya con el pueblo entero ya de decir lo que yo sentía para ver si de una manera u otra existe un cambio real en Cuba Cuba lo necesita y sentí como que necesitaba de mi voz y eso fue lo que hice Tú saliste de Cuba ya o dejaste de vivir en Cuba en el 2016 o me equivoco Hace tres años, hace tres años Hace tres años En tu estancia en Cuba, ¿tuviste que ver con política alguna vez? Nunca, nunca, nunca tuve que ver con política, nunca Nunca hablé tanto con la policía, no sé que me pidieran el carnet Pero ahí siempre se dice que también para que te vayas bien en Cuba tienes que cumplir algunos requisitos, algunas condiciones No, 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 eso sí, donde quiera que tú vives tú tienes que cumplir con las leyes ¿Entiendes? Donde quiera que tú vives tú tienes que acatarte a las condiciones de vida de cada lugar Y a mí nunca me había tocado vivir en otro lugar que no sé, en Cuba, mi doctrina era Cuba Y todo lo que yo había vivido era Cuba A mí me gusta mucho tu trabajo y he disfrutado mucho canciones como la que hiciste con Gilberto Y bueno, y la de Semer y Enrique Iglesias Pero bueno, ahora se impone, quiero unos minutitos para seguir con este tema Y luego ya abrimos un poquito la conversación Para ti la palabra política, ¿qué significa? Yo no sé de política Para mí significa hablar bonito y decir mentiras Yo no sé de política, no sé Tú sabes, en Cuba desde que yo nací hay un solo partido Y siempre ha habido un solo presidente Ahora hace unos años es porque estaba otro presidente Pero yo no, tú sabes, en la política no sé De donde yo no sé, no se sabe Ahora estamos ya en el, justo hoy es el último día de marzo del 2021 Porque esto queda grabado y entonces me gusta igual situarnos un poco El ambiente con los artistas cubanos más grandes está caldeado Por sobre todo luego de la canción Patria y Vida de Yotuel y de Semer y gente de zona Y en este contexto es que el Miche está presentando esta canción ¿Puedes decirme un poco más sobre la canción nueva? ¿Qué es lo que te motivó? Me motivó que ahora mismo en Cuba la situación está más mala que nunca Pese a que está arriba, estamos, el COVID ha cobrado vida, mucha vida en Cuba Y está bien regado el COVID No hay comida como siempre, pero ahora está peor Se han desaparecido mil cosas necesarias para el cubano Que ya era el momento ya de decirlo Era el momento de decirlo porque realmente el pueblo está mal ¿Y qué? ¿Te sientes bien? ¿Ya salió? ¿Está el videoclip? Espectacular, me encantó ¿Quién hizo el videoclip? ¿Quién lo dirigió? Oh, Marcel, un muchacho cubano que se llama Marcel Que hizo el videoclip, que se lo agradezco Eso todo fue corriendo Me dijo por hacer el tema El otro día le hicimos el video El tema lo hicimos antier El video ayer y nos soltamos ¿En serio? ¿Todo esto en 48 horas? Todo en 48 horas ¿Y cómo te sientes ahora? Que está el video en YouTube, está circulando ¿Cómo te sientes? Me siento bien porque Siento que He desprendido Muchos sentimientos que tenía yo por dentro El deseo de decir También me siento un poco Me siento triste por la familia Que está en Cuba toda completa todavía Mis hijos, mi mamá, todo el mundo está en Cuba Pero yo sentí Yo mi vida siempre le he vivido así Que yo me dejó llevar por los carteles Y por la emoción Yo sentí que en el momento de eso Y ya se hizo ¿Qué dijiste? ¿Te deja llevar por los carteles? ¿Dijiste? Eso es un decir Tú sabes que los carteles te dicen Derecha, izquierda Sube, baja Baja, baja de la boca No fumar Eso es lo que dicen los carteles ¿No? Y tú no tienes que llevar por eso Que me dejo llevar por los carteles Te quiero decir Normalmente, pero ahora no Eso fue lo que me puso El cartel que me puso El corazón ¿Entiendes? Ah, ya entiendo ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo tres ¿Varones? Uno grande que vive en Miami Y dos en Cuba Ok ¿Qué te pareció la canción Patria y Vida? Para mí es una súper buena canción Una obra de arte que hicieron unos maestros Que son de Semen Y son de Sona El Duel Para que los somos Manechables La gente Son maestros Y para mí Está bien hecho el tema Está bonito Se habla de un poco De situaciones también Que pasa en el país De lo que está pasando Y lo que ha pasado En tiempo Lo que pasa es que Patria y Vida Se enfocaron Más en el año 59 Hasta la fecha Y yo me enfoqué En lo que está pasando ahora Ok Micha Yo siempre digo Que Que en Cuba Los músicos salen Brotan como Los futbolistas En Brasil O en Argentina Cuba tiene Músicos Muchos músicos ¿Qué crees? Es incómodo hablar de uno mismo Pero ¿Qué crees tú Que tienes para verte destacado Entre tantos músicos Cantantes buenos Raperos buenos ¿Cuál es tu sello? ¿Qué es lo que te ha Diferenciado? A mí creo que Me ha diferenciado La Se lo original La voz También Que es diferente Se lo original Y Siempre he gozado Del cariño Del pueblo Y de la gente Que me rodea Desde antes De ser músico Eso Es una de las cosas Que aportó mucho En mi carrera Porque Fue creciendo La fama De boca en boca Porque cuando Empezó No había teléfonos En redes sociales No había Tú te Te haces querer ¿No? Tienes como algo Tienes química Con la gente ¿No? Sí Sí ¿Cuál es tu Porque también me acuerdo Que te vi La otra vez En un estacionamiento En el En América TV Y los artistas Siempre se bajan Del auto Cabeza gacha Se meten al canal Y tú estabas Charlando con un par De amigos Ahí parado Como si estuvieras En el barrio Claro Yo soy así Porque eso Es lo que hacía yo Eso es lo que hacía yo Me gusta Me gusta eso No tengo nada Que esconderle a nadie No le debo nada a nadie Soy un artista Que no pensó Ser artista Ni hizo cualquier cosa Como la hacen La gente Para ser artista ¿Tú sabes? La gente hace cualquier cosa Para ser artista Tradicional No sé Yo no le debo Siempre he tenido Una línea Y gracias a Dios Estoy aquí Limpio ¿Y la palabra rapero Te define o no? ¿O prefieres otra palabra Como artista? ¿Cantante? No sé ni cómo ponerme Vaya Porque yo Raperos Así empecé Así empecé Improvisando Pero yo nunca Fui como aquel rapero Que hacía temas Y temas de rap Que iba Que el puño arriba No, no No, no No, no Siempre sigue Con la camiseta La ancha Larga No, no Es imposible Lo miro Estos otros Pero Laperos Laperos Ahora mismo La canción Es un sueño La hice De hip hop Para que la gente Entienda De que De que uno Lo mismo Con la derecha De con la izquierda ¿Entiendes? Pero esta Te queda muy linda La verdad Me gustó mucho Te iba a preguntar Algo de música Pero se me cruzó acá Llevo 25 años En Miami Y he escuchado Montones de nombres De localidades Pero Arroyo Naranjo No lo había escuchado ¿De dónde eres? ¿Tú ves un barrio ¿Qué es? Es un barrio humilde Es un barrio humilde Que Ahí vengo yo Vengo de Arroyo Naranjo Soy de la parte eléctrica Sí Yo sé que no No lo he escuchado Porque no es un barrio Que a lo mejor Tú lo buscas en el mapa Y ni sale ¿Me entiendes? Pero Es el pedacito Donde yo viví Donde crecí Fueron la gente Que me sacaron al mundo La gente Los primeros que disfrutaron De mi talento Fueron esa gente Aprovecho y les mando Bendiciones para todos Y cosas buenas Ya tú sabes Aquí estamos Venir de un lugar así También a uno Le da fuerza en la vida Porque tienes todo para ganar Claro Yo siento que perdiendo ganos ¿Entiendes? Donde yo vengo A donde estoy Bueno Años en luz Perdiendo ganos Y lo del tema del Del básquet ¿Qué importancia tuvo En tu historia en realidad? Porque aparece ahí En tu biografía Pero ¿Tuvo importancia? ¿Alguna vez lo tomaste en serio? Porque parte Era el deporte mío Donde Todos los días A las 4 de la tarde Se me podía ver jugando básquet En cualquier parte de La Habana Y aparte también Estuve en escuelas Jugué Baloncesto De verdad No veo Yo jugué En esquinas Jugué baloncesto En equipos de Cuba Jugué en el equipo La Habana ¿Cuál fue el equipo más Conocido Que jugaste? Más importante Bueno Yo estuve Hice la presencia De jóvenes talentos En Cuba Pero el equipo Donde más jugué Fue En Provincia Habana Que es un lugar Que se llama Artemisa Y Arroyo Naranjo ¿Cómo me puede situar? ¿Estás cerca De algún barrio Más conocido? ¿A cuánto está Del centro de La Habana En auto? Arroyo Naranjo Está A 20 minutos Del centro de La Habana 20 minutos 25 minutos Ok Lo más conocido Que hay cerca Ahí Es El Parque Lenin Es por Cuba Son lugares Son lugares De diversión Y eso Que hay allá Ya medio Como para ir terminando Micha Bueno No Tengo dos cosas Como para terminar El tema de la música Está esta canción Sacaste fiesta ¿Qué es esto? Esto es un disco Que se está haciendo Imagino ¿Ya lo hiciste? ¿Cómo es? Ya Ya Es un disco Ha formulado En un plan de trabajo Que se está llevando a cabo Esta canción De De El sueño No estaba En el plan de trabajo Oye Yo ya Yo quise ya Era algo que tenía Yo ahí Que ya dije Ya Es el momento Eso es así Es de momento No No va a estar en el disco Entonces ¿Se puede incluir? A lo mejor se incluye Yo creo que sí Va a estar en el disco Yo creo que sí Va a estar en el disco Porque Todo lo que está pasando Ahora tiene que ver Con Con estos tiempos Con el disco Con mi carrera Ahora Sí, sí Va a estar en el disco ¿Se sabe cuándo saldría el disco? ¿O no? ¿Hay fecha? Tres meses Dos meses Seguro ¿Y tienes nombre? Dame la primicia ¿Tiene título el disco? El disco se llama Gag Gracias a Dios Sí Ok Gracias Te quería preguntar Por gente A la que Admirabas Cuando eras más chico O todavía En el mundo Del básquet Del baloncesto Como dicen ustedes Y de la música ¿A quiénes Te encantaba verlos? Para los textos Para los textos El Michael Jordan Para mí Una figura Que marcó mucho Mi juventud Tú sabes Las camisetas De Michael Jordan Ahora es que tuve Muchas camisetas De distintos jugadores Pero cuando yo estaba En Cuba La camiseta Que más Que más tenía la gente La que más quería Era la de Michael Jordan También La música Me gusta mucho Bob Maile Me gusta mucho Escuchar Gijó Me gusta mucho La salsa ¿Tuviste camiseta De De Jordan ¿O no? Sí Una Tuve una Tuve una Y creo que mi papá Me la mandó Mi papá vino para acá Para los Estados Unidos En el año 94 Tenía 11 años Oh Y tuve una ¿Y él está bien Tu papá? Sí Bien hablando Bueno Bueno Misha Un gusto Conocerte Aunque sea por aquí La próxima Te voy a Pedir un selfie Y te voy a dar la mano Te voy a saludar Ojalá Dios nos permita En ese momento Te quiero Mi respeto Igualmente Felicidades Adiós Bye Gracias Bye ¿Cómo les va? Espero que hayan disfrutado La entrevista que vieron recién Mi nombre es Serwin Pérez He hecho muchas entrevistas A lo largo de Más de 20 años De carrera de Periodista Espero que Sigan Estas entrevistas Están en las redes sociales Están en Youtube En mis cuentas Por supuesto Pueden ver las anteriores Están todas recopiladas En cada una De las plataformas Así que bueno Las estoy haciendo Con mucho cariño Mucha alegría Y espero que ustedes Perciban eso también Si quieren comenten Pongan nombres Gente a las que Les gustaría que yo entreviste Así que les mando Un gran beso Y un agradecimiento Por haber estado pendiente Y por haber visto La entrevista pasada Gracias Y un agradecimiento Y un agradecimiento Y un agradecimiento